La lección más grande que nosotros tenemos a nuestro alrededor nos la da la naturaleza. Fíjense que estos árboles grandotes, frondosos, que perdieron sus ramas y aparentaban estar ya muertos, de pronto empiezan a germinar con hojas fuertes, con hojas lindas, nuevas. Y yo creo que eso también es una gran lección para nosotros. Vivimos en un país privilegiado, pero también vivimos en la carretera por donde pasan todos los huracanes. Y estos son fenómenos naturales que nos van a pasar y que nos han pasado anteriormente. Pero lo más importante dentro de esto es aprender que haya sido una lección para nosotros de saber cómo prepararnos mejor, cómo vivir en armonía con nuestra naturaleza, cómo saber dónde vivimos, cuáles son las precauciones que nos tenemos que tomar, ¿verdad? Para que no nos tome de sorpresa otro huracán. Pero que vamos para adelante, que se nota que hemos trabajado mucho, que todavía tenemos un camino por recorrer. Estoy bien consciente de que hay zonas en nuestro país que todavía no ha llegado ni la luz, ni ninguna de estas cosas. Pero hay que tener paciencia, hay que tener fe y sobre todo, pues manos a la obra. O sea, no nos podemos sentar a esperar que nos vengan a resolver los problemas, nos tenemos que tirar nosotros a la calle a resolverlos y ayudarnos a nosotros mismos, a nuestra familia y a nuestros vecinos.